Buen día, este es el Issue 502 RLOTS Archive número 202 del proyecto Higher Ratio en Metropolitza, aparentemente el último. Entonces vamos a pasar directamente a estos últimos talleres que hemos venido mencionando durante estos días. Y bueno, vamos a pasar directamente con Marco para que lo detalle. Bien, este es iOsservation correspondiente a esta última semana ya del año. Podemos ver ya la finalización de los trabajos de la expansión que se estuvo realizando en este proyecto de Higher Ratio. Aquí podemos ver en la agenda que hubo organización de silla, la certificación de los puntos de data en Claywind 3 y en otras zonas. Ajustes de tomo corriente de mesa, también limpieza en el área de ensamblaje, la limpieza del local, del almacén. También tuvimos movimiento de la alfombra, el quinto piso y se completaron lo que eran los trabajos de HQ. Lo que corresponde a la bañilería, los trabajos eléctricos y de canalización y la montura de pisos. Si entonces pasamos a las imágenes, podemos ver al equipo de RDS-IP quienes han estado ya dándole determinación a lo que es el cableado de data y la certificación de los puntos para su respectivo uso. Si podemos ver las siguientes imágenes, podemos ver parte del mobiliario, cómo ha quedado colocado en su lugar donde se estableció. Próximo. Bien, esos fueron unos trabajos que surgieron de unos inodoros que tuvieron un poquito de un problema de desagüe. Nuestro plomero Yorkie fue y estuvo resolviendo la situación en las semanas. Próximo para ver más fotos. Ahí vemos el inodoro, los trabajos que estaban haciendo. Bien, aquí podemos ver HQ, donde tuvimos que desmontar el piso para poder hacer las ranuras y pasar la tubería correspondiente que iban debajo de las dos mesas que se agregaron. Ahí podemos ver el equipo de Cepsa, quienes estuvieron trabajando en la canalización de los mismos. Próximo. Bien, aquí podemos ver al albañil de Dolegal, quien estuvo entonces haciendo la canaleta y también resonando las ranuras luego de que los eléctricos colocaron las tuberías en la misma. Próximo. Bien, aquí podemos ver entonces ya a nuestro equipo del pisero, Samuel, quienes estuvieron colocando ya el piso luego de haber ya ranurado y resanado todo. Se colocó el piso en un horario nocturno para reducir el personal, que no haya tanto ruido cuando se esté haciendo ese trabajo, ya que es un trabajo que implica mucho, mucho ruido. Próximo. Ya otro día, el día siguiente, en la mañana temprano, antes de que el personal de obra llegara, o de trabajo llegaran, se estuvo entonces colocando lo que eran los studs que se habían removido de las columnas para poder realizar esos trabajos de canalización. Si podemos ver las siguientes fotos, se verán ya colocados nuevamente. ¿Laura? Bien, aquí vemos el proceso de cómo se estaban entonces colocando nuevamente en su posición original. Y también, como de una vez, nos enfocamos en la limpieza, ya que el personal estaba llegando justamente en ese momento. Y aquí podemos ver algunas imágenes ya de todo terminado y con las mesas colocadas en su posición, con sus sillas y amueblado, como está actualmente. Bien, eso es todo por esta semana y por el fin de año. Vale.